Nosotros sabemos que organizar una fiesta como esta no es nada fácil. Por eso para ellos pido un aplauso y un año más que estamos aquí gracias a ellos. En la Coral Voces primero vamos a hacer tres canciones africanas, tres canciones africanas y luego haremos dos canciones más catalanas y dos canciones en inglés. Espero que disfruten y muchas gracias. La Coral Voces, dirigida por mí, por Pablo González y Filar Verde.